Hola chicos, hace rato los duendes de Hicieron ahí un pequeño problema técnico, ¿verdad? Pero no se fijen en eso Ya estamos aquí en DeGES TV Porque DeGES TV, TV Aprendiendo Estamos en miércoles, ¿verdad? 11 de diciembre Y jueves, perdónenme, perdónenme, jueves Sí es jueves, ¿verdad? Muy bien, jueves 11 de diciembre, perdón Y hoy tenemos un programa muy especial Vamos a hablar de equidad de género Y nos acompañan los chicos y las chicas De la Escuela Secundaria Técnica número... 18 Más emocionados chicos, vienen a programa de tele, por Dios Muy bien, de este lado, ¿a quién tenemos? Hay que presentarnos primero Soy Eduardo A ver, despacito, ¿cómo eres? Soy Eduardo Eduardo, muy bien Soy Paola Paola Soy Viridiana Soy Luis Ok, muy bien Entonces, a ver si me los aprendí Eduardo, Paola, Viridiana y Luis, ¿verdad? Muy bien chicos Entonces, tenemos el tema de equidad de género Mujeres Ok, muy bien Y equidad solito, ¿a qué se refiere? Es a la igualdad En las oportunidades de tanto de trabajo Como cualquier cosa que tenga referencia a los demás Entre hombres y mujeres No discriminación, ni de color, ni de nada por el estilo, ¿verdad? Ok, ¿y género? Este, yo ¿Tú? Ah, este, son las ideas Son las ideas, creencias O podría decirse que leyes que se van adaptando a las culturas O sea, y tomando como referencias Se pueden ir tomando las, ¿cómo se llama? Las diferencias, las diferencias sexuales Cuando hablamos de género Hablamos de que los dos sexos se tienen que socializar O sea, que ya no nada más, este, se hable con una persona Ahora las dos, este, se tendrían que estar en comunicación directa Ok, correcto A ver chicos, este, anteriormente No sé si ustedes sabían que estaba Pues, les prohibían a las mujeres Tanto estudiar, como trabajar Sí Como hacer varias actividades Porque era malo Hacia la sociedad, eso era malo Ustedes, ¿qué opinan acerca de esto? Pues, que estaba muy mal Porque, respectivamente, estaban sujetos a las tradiciones de antes Y ahora, como que se ve mucho la igualdad entre hombres y mujeres Y, bueno, en mi opinión, yo digo que, bueno Que ya es, este, hay igualdad entre hombres y mujeres Y ya los dos tienen las mismas oportunidades de hacer las cosas Ok, un hombre, ¿qué piensa de esto? Este, bueno, también al igual que yo Yo igual pienso que está correcto Porque, aunque yo soy hombre, este No por eso pienso que nada más yo voy a poder tener las leyes de dominar todo No, porque también las mujeres tienen ese derecho Por eso se supone que hubo un año donde las mujeres ya tuvieron su propio derecho al voto Porque no había voto, solo los hombres Porque se creen que eso por su machismo y por eso Y por eso, ahora, pues, está bien que ya haya leyes Para que la mujer pueda defender sus derechos, votar, entre otras cosas Ok, muy bien, chicos Este, también, las actividades en casa ¿No les pasa que ustedes, como niñas, tienen hermanos? Sí, no, no, no Tú tienes hermanos Y a tu hermano le ponen a hacer las mismas actividades que a ti Sí O luego ves que hay media, un poco de diferencia en ese aspecto No, en ese aspecto sí hay igualdad en tanto las labores de la casa Porque, como dice mi mamá Todos somos iguales Y no hay preferencias en el hombre y en la mujer Porque todos somos seres humanos Y todos creo que merecemos respeto Muy bien, chicos Efectivamente También otra cosa que se ve mucho es de que ya, hoy en día Las mujeres tienen la posibilidad de trabajar en... Trabajos, perdón De hombres Sí ¿No? Hemos visto a mujeres que son electricistas A mujeres que son mecánicas A mujeres que son policías, exactamente Cuando son trabajos que tú a simple vista Los puedes decir que son de un sexo fuerte, ¿no? Sí Pero yo creo que el sexo fuerte también es la mujer ¿No? ¿No les parece? Sí Muy bien ¿Qué más me pueden decir acerca de esto? A ver Está bien, ¿no? Que ningún sexo es débil Y pueden dar las mismas oportunidades Bueno, se veía dar las mismas oportunidades Entre hombres y mujeres No hay... Como digo, no hay ningún sexo débil Y todo lo podemos hacer igual En clase ¿Cómo aplican esto en sus clases? Pues la verdad... ¿Sus maestros cómo se los hacen? ¿Se los reflejan? Los maestros lo aplican a todos igual, ¿no? A todos nos tratan igual No hay diferencial porque seamos mujeres Ni porque seamos hombres A todos nos tratan igual Ok ¿Nunca se ha llegado el caso de que favoritismo? No Muy bien, chicos Este, ¿qué más me pareció? Bueno, que en la escuela también se ven mucho los valores Respectivamente hemos visto el respeto Que es lo que más importa en este caso Entre el hombre y la mujer La igualdad Que más que nada es muy importante Que tanto hombres como mujeres Lo recuerden siempre Porque entre el hombre siempre se ha visto el machismo Y la mujer también se puede aprovechar del hombre Y la mujer no piensa las consecuencias que puede traer esto Exactamente Y eso es lo que nos enseñan los maestros Que es lo importante que debemos aprender Los valores que tenemos nosotros como personas Ok También hay instituciones que se encargan de esto, ¿no? Este, sí Como lo comentaba mi compañero No hay preferencia por ninguno Porque los dos tienen el mismo derecho De recibir las mismas oportunidades Nada más porque el hombre ya se crea todo Pues me merece, ¿no? La mujer también Porque también ella es trabajadora Amo de casa Y también mamá Y pues hasta eso que La mujer es más responsable que los hombres Hasta eso No, no, nada más nosotros nos tenemos que creer importantes ¿Se imaginan un día que la vida Fíjate, yo siempre me he puesto a memorizar Bueno, más bien a imaginar, ¿verdad? Entre mis tiempos de ocio que tengo Un día que cambiáramos Que todo lo que las mujeres hacen Lo hicieran los hombres Hasta tener bebés ¿Se imaginan? Que por un momento Los hombres se embarazaran Y sintieran lo que es tener un bebé Sí Y ustedes Esa responsabilidad de, no sé De irse a trabajar Y de dar el dinero ¿Cómo sería? ¿Qué sentirían? A ver, cuéntenme ¿Cómo sería su experiencia? Obviamente ahorita pues no saben Que es tener un bebé, ¿verdad? Ninguno de nosotros Somos jóvenes y señoritas, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo vivirían? Pues bueno, sería algo normal, ¿no? Porque pues Hay casos que, bueno Los hombres ya Hasta eso ya se empiezan a dedicar más a casa Y las mujeres pues ya van a trabajar Pues entonces sería casi lo mismo Excepto por la forma de que Pero exacto, efectivamente, ¿no? Es ahí para que vean lo que uno siente Y a ver si nos siguen catalogando Como el sexo débil Porque en verdad no lo somos O sea, el tener una personita nueve meses Y luego de ahí Da a luz El dolor que se ha de sentir, ¿verdad? Me imagino Porque todavía no soy mamá Es muy fuerte Bueno, chicos A ver, ¿qué más me pueden platicar Acerca de equidad de género? Bueno, más que nada En equidad de género Hay algunos programas Que pues ya Hacen ese favoritismo Para las mujeres Por ejemplo El programa MEG O la UNE Pues esos programas Son los que apoyan a las mujeres Para que Bueno, no tanto a las mujeres Ni a los hombres Sino es para un equilibrio Para que haya respeto Y todo eso Muy bien ¿Ustedes cómo ven Este En la actualidad Esto De equidad de género En su comunidad En su ciudad En el país? Pues Pues hasta ahorita Este Nuestra ciudad Pues lo está tomando ya Más este Más controlado Ya casi ya no Ya no hay más machismo Ya los dos ya Ya porque ya hay veces Que ya podemos ver a mamá Salir a trabajar Y que ahora Los que se quedan A hacer Los quehaceres del hogar Son los papás Ahora Puede llegar a ser Que Puede llegar a ser al revés Que ahora el papá Se quise a recoger Y que la mamá Se vaya a trabajar Exacto ¿Y cómo ven esto? Está bien ¿No? Para ¿A ustedes lo harían? Yo Bueno ¿Determinado tiempo? ¿Les gustaría ser Amos de casa? Me parece Pues sí Para que veamos Cómo sufre Bueno no Cómo sufre Más cómo son las labores De las madres Exacto A ver Antes de continuar ¿Qué creen? Ya nos están escuchando Y tenemos comentario en el chat Así hay que poner atención ¿Qué oye? Sí están los amigos del chat Conectados Ya lo dije Conectados En la 107 está Ricardo En la 39 Lorena La escuela 56 La 60 La 92 Y la 96 Que están aquí Desde muy temprano Con nosotros Muchas gracias Y saludos para todos La escuela 56 Dice Felicidades chicos Es un tema muy importante Para todos La escuela 92 Dice Hoy en día Hablar de género Es importante Por su impacto En el desarrollo De hombres Y mujeres En la construcción De sociedades Más justas Y respetuosas De la dignidad Humana Y un nuevo comentario De las 56 Felicidades a los alumnos Por su entusiasmo Pero sobre todo Por sus aportaciones Regreso contigo Adrianela Muy bien Gracias Joey Pues ahí están los chats Ahí están las personas Que los felicitan Por tan importante tema Y porque están aquí Muchachos Muy bien Este En efecto También se pueden tomar El tema de De las culturas ¿No? En este En este aspecto Pues Pues la verdad Sí Porque Bueno eso yo En mi opinión Eso viene del género El género Es como decíamos El género es una cosa Y el sexo es otra Exacto El sexo es lo de Yo Lo que venimos ya De nacimiento ¿No? Exacto Hombre o mujer Ajá Y en cambio Ya en el género Es sobre las culturas Nuestra opinión Gustos Gustos Moda Así todo eso Entonces Pues hay gente a veces Que confunde el sexo Con la Con el género Exacto Hay muchas veces Que siempre Este Efectivamente Confundimos esas dos palabras Que tienen mucho que ver Bueno bueno No tienen nada que ver Son completamente diferentes ¿Verdad? Sí Muy bien ¿Qué más? Pues Eh Parte del sexo Es Como dice mi compañera Es Cómo nacimos Biológicamente Si es hombre o mujer El género Es Tener que tener igualdad Entre Uno y el otro Hombre y mujer Ok Muy bien ¿A ustedes no les dejaron Hacer nunca este ejercicio De cuidar a un bebé? No Yo creo que todavía ¿Nunca? ¿Nunca? El huevito ¿O un huevo? Sí ¿Cuál les fue su sentir? A ver cuéntenme Porque me refiero a que Obviamente Se tenían que estar rolando ¿No? Uno como mujer Dice Ese tema Pues dije Ay Guau ¿Qué? Responsabilidad ¿Qué responsabilidad es La que carga una madre? O sea No siempre No Nada más por ser hombre No voy a tener esa responsabilidad De cuidar a ese bebé O sea Así se me dificultó Un poco Porque Pues Ay ¿Cómo? ¿Te lo llevabas a tu casa? Sí Me lo tuvieras que llevar Y luego Sentríamos que tenerlo Todo el día Y Y no Era un cuidado muy especial Para Para ese tipo de De cosas Que nos enseñaron En la escuela Muy bien ¿Acá? ¿Tú? Igual de que Pues ya me lo llevan A la escuela Y típico ¿No? De que los compañeros No pues déjame ver A ver Ajá Exacto Y Cualquier cosa Sienten la responsabilidad De que Es mi hijo Se rompe la cabeza Y después ¿Qué hago? Pero en verdad Si eran responsables Porque A mí me pusieron a hacer Ese ejercicio en la prepa Y Mi marido Que me tocó Era un irresponsable Porque de verdad Se iba a jugar fútbol Y el muñeco Era muñeco Lo dejaba ahí en el piso Lo ponía de portería De plano así Y yo así De ábrale Muy bien ¿Eh? Y pues sí Dices ¿Qué onda? ¿No? O sea También la responsabilidad De los dos Somos iguales Hay que tener lo mismo ¿No? Sí Muy bien chicos ¿Tú qué más me puedes contar? Pues la verdad Bueno yo cuando me tocó El caso de cuidar el huevo ¿También lo hiciste? Sí La verdad Todos alguna vez Lo hicimos O en la primaria Exacto Y pues ¿Qué da miedo que te da? Porque algunos maestros Te advierten con Rompes el huevo Y te bajo de calificación Y el miedo es de Oh diablo ¿Qué voy a hacer? ¿No? Así es el miedo de Si se rompe Vas a sacar seis Pues sí tienes Como una responsabilidad Como si ya fueras Madre O padre Al tener ese huevito En tus manos Muy bien ¿Tú? Bueno yo pienso Que más que nada Es una Como dicen mis compañeros Es una responsabilidad Muy grande Que no todos Lo tomamos en serio Y que algunos Por X cosa Este Dicen No pues Es una clase de actividad Pues a mí ¿Qué? Si me ponen seis Pues ya Ni modo Pero de hecho A mí también Me tocó Con un niño Nada Caballeroso Y nada de eso Dejó La caja Donde tenía el huevo Y se cayó Y pues yo La verdad Yo sí sentí feo Porque cuántos Eran pocos Y es que pasé con él Pero sí se tomó Un gran cariño A veces con las cosas Pero esto Es un ejercicio De cómo nosotros A veces tomamos Las cosas Muy ligeramente Siendo que no pensamos Ahora sí que Las consecuencias Que luego podrían Este Venir Suceder Retomando Lo que les comentaba De anteriormente Cómo se Se trataba Esto de equidad De género Sus papás ¿Qué les han comentado De esto? ¿Qué les dicen? ¿Cómo a ellos Les tocó vivir? Pues la verdad Mis papás Pues sí me han dado Esa plática Y bueno La verdad Ellos sí me apoyan Mucho Ellos me dicen Porque Mi papá Este Bueno Nunca ha sido así Él igual Siempre ha sido De los que recoge Y todo eso No toma el papel Nada más de hombre Hombre No, también ha tomado El papel de la madre Pero él en su infancia ¿Qué te cuenta? ¿Cómo lo trataban a él? ¿Cómo veía? Ah, pues dice Que lo trataban bien Dice que Bueno, dice que en ese tiempo Sí todavía existía la ley De que pues Pues su mamá Este Se tenía que quedar en la casa Y pues el papá Se tenía que ir a trabajar Y dice que pues Dice que él no sentía bien Por eso ahora Él nos da la oportunidad De que Él se Él pueda lavar Y ir a trabajar Al mismo tiempo Y mi mamá también Porque Dice que Los dos tenemos Las mismas oportunidades De De tener Esos derechos Ok De este lado Igual Como comenta A mí Mis padres Más que nada Me decían Que Efectivamente Había esa ley De que No esa ley Como esa costumbre De que las mujeres Se quedaban como amas de casa Y el hombre Nada más a la mano dura Bueno A trabajar Y Bueno Pues a las nuevas leyes Ya es Más Equilibrado Y Es con ese tema ¿No? Exactamente Aparte que A la mujer le sirve mucho Porque se distrae ¿No? Sí ¿No? Eso de estar encerrada Las 24 horas En tu casa Pues no está padre ¿No? Muy bien Ustedes chicas ¿Qué les han comentado Sus papás De cómo se vivía Antes esto? Bueno Pues a mi mamá Me decía que Pues es como dice Mi compañero Antes las mujeres No tenían mucho derecho Ni a salir a jugar Las mujeres Ni por ser niña Exacto Los hombres eran los que más Salían a jugar O ayudaban a sus papás En cambio las niñas Tenían que quedarse A fuerzas en su casa Ayudando a su mamá A hacer qué hacer O la comida Exacto Como que ser mujer Ya era malo ¿No? Sí ¿No? Hay veces Están mismo Decían Ojalá y mi hija Bueno mi hijo No vaya a ser mujer Porque le va a tocar Lo peor ¿No? Sí Era una experiencia Muy difícil En esos tiempos Ser mujer Porque como dicen Mis compañeros Siempre en la casa Ser el que hacer Y el hombre Nada más irse a trabajar Y ahorita Lo que estamos viendo Es que ya tenemos Las mismas oportunidades Que tanto el hombre Como la mujer Pero también se ha visto Mucho el caso De violencia a la mujer Exacto Porque el hombre No tenía respeto Hacia la mujer Ah pues como yo soy hombre Pues yo te tengo que hacer esto A ver Tiempo Antes de que me sigas contando eso Vamos al chat Porque ya tenemos Más comentarios Sí Ya están aquí Llegando los comentarios Chicos Adrianela Y pues bueno Recordemos Que la equidad De género No es una Situación de guerra No es una situación De ah Pues si el hombre lo hace Ahora van a ver Que yo también Eso no es equidad De género Sí una cosa Es tener la igualdad Pero no No llegar a estos extremos De guerra De decir Nada más Por molestar al vecino Nada más Para que vean Que yo también Soy fuerte Nada más Por demostrar Que lo podemos hacer No Es una Situación Más compleja Y más delicada Aquí Inclusive en las noticias Tenemos que En México Todavía no se han podido Alcanzar esas cifras De equidad de género Precisamente Por las situaciones En que no las sabemos Complementar No las sabemos Llevar a cabo Y muchas veces Lejos de beneficiar A las mujeres Las perjudican Por ejemplo Dicen Ah sí Si el hombre es fuerte Sí Yo también Ah bueno Entonces tú también Cargas cosas Entonces tú también Haces esto Entonces tú también Lo otro Actividades Digamos Hasta cierto punto Que nos ponen En peligro Pero aquí En el chat Hay más comentarios Está la técnica 92 Y dice Tenemos Múltiples muestras De discriminación Especialmente Sobre las mujeres Cuyo origen Se encuentra En estereotipos Sexuales Y culturales Estos han repercutido De manera determinante En la falta De oportunidades Para el desarrollo De las mujeres Así como Para mantenerlas Expuestas Y sujetas A la violencia Emocional Económica Sexual Y física Para superar Estos problemas Es una labor Que exige Atención En lo político Jurídico Cultural Y sobre todo Educativo Así que pues bueno Son los comentarios De la técnica Número 92 Y les digo Va aunado A esto que les Comentaba Pero creo que También vamos a tener Participación Porque está de visita La técnica Número ¿Qué? A ver Saluden chicos La técnica Número 18 Aquí en el estudio Y que también Van a tener Una colaboración Con los chicos ¿Quieren pasar? Vamos chicos Ok Muy bien A ver A ver Esperamos Creo que quieren pasar ¿Van a pasar A comentar algo? A la Ah ok Bueno Antes de que Pasemos a eso De despedidas En efecto Eso que comentaban De que Hay veces Esto de Equidad de género Se toma como guerra ¿No? Sí Y hay veces Que las mujeres Este Que tienen un puesto mayor Se Pues se pasan con esto ¿No? ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado casos Que en efecto Como el simple hecho De sentirse ya algo Poderoso Algo fuerte Humillan a las personas ¿No? Humillan a su Equipo de trabajo Y pues esto no está padre ¿No? Eso sí lo he visto Que hay veces Que hasta siendo hombres Pues también son maltratados Por mujeres Sí Muy bien chicos A ver Algo más que me quieran Comentar antes de cerrar Pues no No Ya no Porque ya sería todo Ya Ya no quiero estar en cámara Dicen Muy bien chicos Pues llegó la hora feliz De todo esto Sus saludos Ah ok Ya Bueno nosotros Le queremos mandar saludos A todos los de la escuela Técnica Número 18 Un saludo para todos Los de la técnica Número 18 Y saben que A quien tenemos que saludar De quien Su director o directora Que les dio permiso De estar aquí Quien es ¿Cuál es el nombre De José Manuel José Manuel José Manuel Me encanta que todos Sacan su acordeón Así José Manuel Muy bien A ver ¿Cómo? José Manuel ¿Qué? José Miguel José Miguel Ah ok Pues un saludo A su director José Miguel Que les dio la oportunidad De estar aquí Y este Los felicito a ustedes chicos Gracias Porque hicieron un buen tema Esto es muy importante Y que no se les olvide jamás Que todos tenemos que tener Los mismos derechos Y las mismas obligaciones También Muy bien ¿Qué más? Acá atrás ¿Quiénes son? A ver Hay que presentarlos De este lado tenemos A ver Pásenle el micrófono Por favor Yo soy Daniela Daniela Y yo me llamo Belén No así Yo me llamo Alejandro Alejandro Pero me dicen Porfirio ¿Por qué? ¿Te llamas también Porfirio? No es mi apellido Pero me dicen Porfis Por mi apellido Ah ok Porfis Yo me llamo Juan Pablo Juan Pablo Y bueno tú ya Yo también me quedo de dos Tú ya estás aquí Ok chicos Pues saludos Ya empezamos por acá Tú ¿A quién vas a saludar? Pues un saludo A toda mi familia Especialmente mi mamá Que se llama Raselly Y como dicen todos A toda la escuela De la técnica número 18 Ok De este lado Igual Quiero dar un saludo A toda mi familia Los quiero mucho Y a mi grupo El tercero H El tercero H Tú Pásale el micrófono A tu compañera Pues también en efecto En efecto Como somos Como somos también De tercero H Un saludo a todos Ahí mira Voltea esta cámara Un saludo a todos Y muchos abrazos Muy bien Acá atrás Ya Son todos Saludos No quieren dar a nadie A ver Tú quieres dar saludos A alguien Ah bueno Yo le mando saludos A toda la escuela Secundaria Técnica 18 Plan de Ayala Ok Muy bien chicos Pues ya llegó El final del programa Verdad Y yo también Quiero agradecer A la persona Que nos brinda Este espacio Que por ellos Estamos aquí todos Es el licenciado Salgado El director general De escuelas secundarias Técnicas Y también a mis compañeros Allá en controles Yoé En una cámara Estaba Ricardo En otra estuvo Esta estrella Y a todos los que Juntos formamos Parte de DGES Que hacemos Este Equipo de trabajo Muy bien Muy bien chicos Pues recordémosles Que estuvimos En DGES TV ¿Qué? ¿Qué dijimos? A ver DGES TV Es TV Aprendiendo Exacto DGES TV TV Aprendiendo Pues nos vemos En el próximo programa Y adiós Adiós Lo primero que ven en ti Es esto Tu rebeldía Tu música Tu seguridad Tu moda Tus gustos Tu look Y lo que también Deberían de ver Es lo que hay Detrás de esa imagen Lo que importa Está en tu cabeza Lee 20 minutos al día Consejo de la comunicación Voz de las empresas Lo primero que ven en ti Les doy las secundarias técnicas Por la superación de México México, México 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 MÉXICO